y bueno acá están nuestras cosas que trajimos en esta ocasión traje la mochila gigante donde guardamos todo lo que es la diferentes tipos de ropa estamos aquí frente a la plaza entonces pienso que es un buen lugar para poner aquí nuestro puesto aquí tenemos un puesto de este lado azul y del otro lado otro puesto no estoy realmente un poco un poco nervioso por eso no sé si nos van a decir algo y de pronto de pronto bueno nos dicen que nos corramos así que de última tenemos lo que es al frente de la plaza pero también no sé si la frente de la plaza se va a poder que antes voy a armar el cartel que está acá a ver necesitamos un marcador y necesitamos también a ver necesitamos esto esto para que diga gratis tiene que ser gratis vamos a utilizar esto vamos a poder escribir aquí gratis y vamos a ver qué pasa bien soy horrible acá escribiendo voy a tratar de que sea lo mejor posible así que vamos a ver qué tal espero que me quede bien el gratis y ahora ahora lo van a quedó casi del mismo altura así que pienso que está bien así que lo voy a remarcar para que sea lo más grueso y con ese cartel va a ser suficiente como para ponerle en el puestito vamos a colocar aquí pero que no nos digan absolutamente nada bien gente ahí está tenemos el plástico y simplemente vamos a dejar a soltar la ropa aquí a soltar y bueno vamos a ver qué pasa ahí la camiseta argentina a ver gente está tipo coso está más miren esta cámara de jenés hermosa preciosa bien gente estamos dejando aquí la ropa toda la ropa ahora tenemos mucha mucha ropa que vamos a dar de una manera gratuita tenemos poleras para hombres tenemos camisas para mujer tenemos camisetas de fútbol y también estas así tipo de deportivo viste así entonces están bastante bien son tan impecables así que hay tanto de hombre como de mujer un montón un montón como pueden ver un montón de ropa vamos dejando en esta ocasión rompimos el chanchito y vamos a ofrecer todo por el momento no vino nadie no está viendo nadie aunque tengo el cartel gratis creo que voy a ponerlo aquí ahí mejor gratis y vamos a hacerlo más grande del cartel ese vamos a ver sí viene gente o no viene gente por el momento no está viendo nadie de gente es gratis gratis ropa de hombre como de mujer deportivo gratis solamente es una prenda por persona y tienen que estar suscriptos a mi canal de youtube que lo tienen aquí y listo pueden elegir cualquier prenda cualquier ropa hay ropa formal e informal deportiva lo que ustedes gusten pueden elegir si aquí este es mi canal de youtube se suscriben y listo voy a seguir ofreciendo después también más más cositas y puedes elegir cualquier ropa que te interese hay ropa formal informal deportiva poleras de hombre de camisa de mujer elegí la que la que gustes si de youtube aquí te suscribí nomás y bueno creo que vamos a tener que hacer fila o algo así listo 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 si espera un poquito porque hay bastantes y quizá si suscribete y listo esta es hermosísima me encanta a mí me encanta esa me sorprendieron quiero decirles me mega sorprendieron como de pronto aparecieron los primeros grupos porque no fue una o dos personas fueron grupos de personas que empezaron a venir así que bueno gracias por asustarme ese es un saquito que es genial pero es más para mujeres este es de hombre para entrenar este hombre también para entrenar si bueno es de una banda y este mujer este precioso también este este precioso me encanta si fuera mujer me lo quedaría hay variedad hombre y mujer sí viste mi tiktok qué hay de hombre qué hay de hombre este es de hombre mira es una camisa está en perfecto estado es mía esta me la compré todo y hay esta deportiva mira qué más ahí está había una camisa de argentina que esa se fue rapidísimo ahí está es gratis solamente si una por persona y estar suscriptos en mi canal de youtube y listo 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 así que voy a estar también haciendo más vídeos así que voy a estar comentando en en instagram y demás así que seguirme también voy a en tiktok voy a estar también dando adelantos voy a seguir poniendo otros puestitos gratis es gratis o sea solamente la única condición es una prenda por persona y estar suscriptos a mi canal de youtube te suscribís y listo listo perfecto no de nada perfecto listo chau chau ustedes me vieron por el campo por por tiktok no sí súper bien no de nada una hora me está esperando sí y me siento súper mal ustedes me están esperando entonces pensé que no me estaba esperando nadie la verdad aquí estaba solito y de pronto dije que quizá no viene nadie es que no especificé sí lo que pasa que fui viendo a ver qué lugar era el que quizás no me iban a no me iban a a decir que me retira así que vi este puestito libre entonces por eso como que o sea desocupado entonces me vino aquí si 3 45 así que perdón a esas personas que me estaban esperando desde mucho más antes de las 4 dije que iba a estar a las 4 creo que estuve un poquitito más tarde así que perdón lo siento la próxima voy a estar mucho más puntual bueno también me sorprendió de que se armó esa pequeña comunidad de personas que me estaban esperando en la plaza azucre también todos vinieron con muy buena onda y eso me encantó es una prenda por persona así nomás y solamente a regalo si hay que estar suscritos nada más a mi canal de youtube que tengo aquí en este es el nombre y listo puedes elegir la que la ropa que te guste sí sí perfecto eso es suficiente listo listo perfecto listo ustedes entonces listo no de nada si está suscripta nada más y listo y te queda para vos en youtube sí en youtube quedó poquito bien gente entonces vinieron un montón de personas un montón de personas por suerte no me puse nervioso por suerte no no fue todo un caos estaba nervioso porque realmente decía todo un caos y que no pueda controlarlo todo se mantuvo en orden y bueno por suerte las personas vinieron amablemente me quedó súper poquita ropa muy poquita ropa pienso que esto se va a ir muy rápidamente a ver son casi las 5 de la tarde así que en media hora más o menos se fue absolutamente casi todo aún queda pero bueno vamos a habilitar nuevamente el cartelito gratis lo doy vuelta porque de pronto se va a hacer una fila de gente y no quiero que sea así así que ahí entonces vamos a habilitar el puestito y vamos a ver qué pasa vinieron de pronto un montón de personas y me puse nervioso por tanto descontrol que de pronto se iba a pasar pero fue todo calmado y y bueno era un montón de ropa ahora quedó poquito quedó poquitito sí sí no sí es que me estaban esperando ahí al frente un montón de personas hace media hora vinieron sí casi 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 sí pero usted es donde me dice de dónde que dejar ropa quizás hago eso también casa casa del auspicio en la colón bien y ahí hay como unos percheritos de esos voy a voy a ver eso porque siempre hago estos tipos de cosas bueno estoy comenzando a hacer este tipo de cosas pero tengo la idea de poner más puestitos gratis o hacer cosas así de caridad es que de pronto van a venir muchas personas y dejó el cartel a veces lo por eso lo doy vuelta y hasta que un poco se descongestiona esto eso también está genial eso también sí sí a ver voy a estar haciendo más puestos así así que voy a estar ahí anunciando más cosas gratis me viste en tiktok me estaban esperando ahí un montonazo de personas y vine aquí solito estaba y de pronto vinieron un montón pensé que no iba a venir nadie la verdad sí sí estoy viendo los comentarios de tiktok y ya están esperando en medio de la clase ¿en serio? sí por supuesto es que no es que no hay es gratis estoy ofreciendo gratis sí es gratis sí por eso no estoy vendiendo no estoy vendiendo oye es gratis dice pero es tiktok tipo sí ah usted vio mi tiktok y listo pueden elegir me vuelvo listo como que sea es que el sistema de seguridad es como que sea no se ¿quienes son esos que? ¿seguridad? no ¿seguridad de acá? de la universidad no no es para saber en los mercados no porque decía seguridad pero no se de que seguridad no creo que lo lo desea no mira este para tu mamá puede ser este saquito mira este está bueno quédate a ver si le puede quedar, a mí me encanta ese saquito, si fuera mujer me fascinaría, aparte mira las pequeñas cositas que tiene ahí, tiene estilo, aparte hay otro que está muy bueno, que este a mí me encanta, me lo quedaría si fuera mujer, mira qué precioso es, es este, suscríbete y listo, voy a estar ofreciendo más postitos gratis, de otro tipo de cosas, así que voy a estar anunciando también por ahí, no de nada, nos vemos, porque es gratis, por qué no, por qué no, por qué no es gratis, queda poquita ropa porque vinieron muchas personas, vinieron muchas personas, en tiktok hice vídeos y este es el último vídeo que estoy haciendo, pero este es gratis, hice puestitos de venta gratis y bueno hice dos vídeos, obviamente esta es ropa que estaba en la venta, pero lo último gratis, la única condición es una prenda por persona y está suscrito a mi canal de youtube, nada más, entonces no, la única condición es esa y es gratis, voy a estar ofreciendo más cosas gratis, más puestitos gratis, de otras cosas, de otros rubros y también van a ir viendo adelantos por ahí, una casi de las últimas prendas que estamos aquí vendiendo, es una de las últimas, porque hay poquititas, muy poquitas, así que bueno, pienso que en un rato más esto se va, se va a ir, son las cinco y media, vamos a ver si hasta las seis estamos y bueno, ahí después nos vamos, es una prenda por persona y estar suscritos a mi canal de youtube, que lo tienen aquí en mi sombrero y listo, eligen la ropa que quieran y suficiente, si, si, nada más y listo, agarran la que vos quieran, listo, 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 elige la ropa que más te guste, de hombre quedó, mira esa quedó de hombre, quedó la otra de tipo una deportiva, esa musculosa también quedó, esa camisa de hombre, la naranja, esto para 10 años, es lo último casi que tengo, hace rato, estoy hace una hora más o menos y vinieron muchas personas y... que bien, ¿cómo estás? ah, como, como mi gorra listo ¿cansas? no cantar? no ¿de qué es tu canal? eh, hacer cosas random, como esto, poner puestitos gratis ¿estás grabando? ah, hola está grabando muchas gracias no, de nada, de nada acá di lo que si es que ven, suscríbanse y sigan chau, gracias esta es deportiva, ah ah, deportiva Panasonic más que nada de hombre solo hay que estar suscritos a mi canal de YouTube y... eliges la ropa que quieras había un montón de ropa y las personas vinieron y... es una por persona, pero... este es hermoso, a mí me encanta, me fascina este, me fascina este es de mujer ¿es de mujer? es de mujer esto es de mujer pero es elegante es para la noche, es precioso ¿tienes peliculis? ah, si, mira con un ping acá hay otro igual, también otro saquito o este también esto va a salir en Tik Tok y YouTube no sé si... ¿quiere decir algo? que se suscriban todos al canal y... llévense su prendita gratis gracias listo, nos vemos y esto también esto también es de mujer no, no tengo bolsita no, no tengo bolsita no ustedes tampoco están suscritas gracias se suscriben y listo y agarran la prenda ah, ya y si suscríbanse ahora es como el nombre de mi gorra Quintan si te suscribís y agarrás la prenda que más te guste hay poquito poquito ahora si estabas desde las 4, no? si vinieron mucha gente y de pronto pum si me vieron en Tik Tok? si tres veces tres veces si, 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 si suscríbanse listo hay poquito perfecto listo a ver vas a ver este es mujer este es mujer pienso 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 entonces no pasa nada bueno yo me llevo eso bueno voy a estar haciendo otros puestitos gratis de otros temas si a ver que sale si voy a estar ahí anunciándolo por Tik Tok y demás chao listo mi voz es que no le mostré perfecto listo elegí el que te guste que no queda mucho pero bueno gracias listo no de nada nos vemos sigamos esperando unos 5 minutos más y bueno vamos a ir retirando todo lo que es esta ropa si es que no viene nadie más aquí siguen pasando las personas y bueno acá estoy esperando listo brutal viejo we 24 mil seguidores el último video que subiste hizo 300 mil se hizo en el coche algo que quieran decir para cerrar el video mi soy el de las 6 y 2 te voy a decir el de las 6 y 2 listo 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 suscríbete si muchas gracias afición esto es para vosotros si me encantó hacer este video la verdad que fue una experiencia hermosa compartirlas también con todas las personas que vinieron bueno a todos los que se suscribieron a mi canal y youtube van a tener en mi próximo puestito algo gratis así que estén atentos en instagram tiktok y youtube que voy a estar publicando posiblemente también sea en la plaza sucre gracias a todos los que participaron me encantó compartir un ratito aunque sea con todas las personas que vinieron y bueno al mismo tiempo que también hicieron este video si les gustó este video les pareció interesante por favor dejen su me gusta y suscríbanse si no lo están porque así van a también tener el beneficio de algo gratis en mi próximo puestito nosotros nos vemos en el próximo video muchas gracias muchísimas gracias a todos los que están viendo y los que participaron y los que próximamente van a participar nos vemos en el próximo video